que la gente va a decidir yo creo que la gente quiere tomar una decisión y debemos la campaña siempre le dijimos salgan a votar porque si arriba del 50 vota cualquier intento de fraude a carreros se queda en la nada yo creo que la gente el ciudadano le ha entendido este tema que creo que va a dar buenos resultados confío en los ciudadanos en las autoridades quién sabe porque porque nosotros para eso está el tribunal electoral local el tribunal federal electoral confiamos en los ciudadanos que están organizando las elecciones y que ellos tienen el reconocimiento